La base de almacenes territorial de CIME está inmersa en un proceso inversionista que debe culminar a finales de año. Con el objetivo de viabilizar el proceso logístico de las tiendas virtuales, se decidió agilizar la terminación de la nave 1, que debe ser en los finales del mes de mayo, para poderla convertir en una tienda virtual y poder aprovechar la capacidad de almacenamiento con que cuenta la nave. Para ello ya se terminó, ya se reparó la cubierta y se está trabajando ahora en la reparación de los estantes y en todos los sistemas de protección contra incendio, contra intruso, sistema de CCTV. Otra de las actividades que estamos realizando es la reparación de las oficinas, el sistema de ventilación y extracción, la reparación de los lúdulos, el cambio de carpintería, que para ello se está trabajando más de 12 horas diarias para poder cumplir con las fechas establecidas y estamos en este minuto a más de un 75% de cronograma de ejecución.